¿Cierto? Yo lo sé, yo tampoco me quiero, no nos queremos ir, claro que no, pero mañana vamos a estar en la convención Y les esperamos a todos por allá Por el momento, ahora vamos a interpretar este tema que es, yo creo, uno de nuestros favoritos Estoy en serio Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video